Si quieres cambiar de vida, ser un criminal No haces parte de esta familia Encontré la sociedad Y hace cada día más fuerte Déjate lamentar Ese odio es a todo, no lo puedes ganar A ti que no te gusta, eres un antisocial Es un tipo de errores que te invita a luchar Y en cualquier momento dado Estaremos a tu lado Que seguro no te vas a repetir Porque la vida es corta para vivir A mi lado, esta noche nos vamos a divertir Unito y unito ¡Gol de 3! ¡Une cara a mi criminal, es killer! ¡Gol de 3! ¡Une cara a mi criminal, es killer! ¡Gol de 3! ¡Gol de 3! ¡Gol de 3! ¡Une cara a mi criminal, es killer! ¡Gol de 3! ¡Gol de 3! ¡Une cara a mi criminal, es killer! ¡Gol de 3! ¡Gol de 4! Es esta noche, me voy a descuadrar Yo me explico, una cara a mi criminal es líder Yo me explico, una cara a mi criminal es líder Criminal es líder, criminal es líder Tira el estrés Tira el estrés